Y que todos nos solidaricemos con estas familias que realmente pues sufrieron una pérdida total de los bienes inmuebles. Si bien es cierto, el nivel del agua fue más arriba de los 45 centímetros, ellos perdieron ropa, zapatos, muebles, mesas, sillas, muchas situaciones, la situación estuvo difícil y obviamente pues no lo esperaban. Ellos ahorita están teniendo el apoyo de todos nuestros compañeros directores y toda la gente que se guste sumar a asociaciones civiles, están invitados aquí al Instituto del Deporte para que vayan y se solidaricen con ellos. Ellos estarán recogiendo lo que es no perecederos, muebles, ropa, zapatos, claro, todo en buen estado. Porque si vas y entregas algo es como si lo entregaras y lo usaras tú.